El día más allá Ya no hay más fútbol, no hay más ansias No hay más allá de qué pensar Integridad amenazada Cada segundo un poco más Una llamada, una tarde Una sonrisa nunca, no es verdad Me subiste en tu sala para que pudiera ver Desde el otro lado de la pereza Me subiste en tus alas a un sueño Del que nunca, nunca se regresa a estar Me subiste en tus alas a un sueño Una mañana que me dice que queda mucho por andar Amalecido entre tus brazos Y no sabes que es esta la verdad No hay tiempo alguno que me vaya Lo que realmente hay que esperar Si mi cabeza vuelva miserada Que me tengas que aguantar Me subiste en tus alas para que pudiera ver Y ahí del otro lado de la pereza Me subiste en tus alas a un sueño Desde el que nunca, nunca se regresa Me subiste en tus alas a un sueño Y ahí del otro lado de la pereza Me subiste en tus alas a un sueño Y ahí del otro lado de la pereza Y ahí del otro lado de la pereza Me subiste en tus alas a un sueño del que nunca, nunca se me grita No, 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 nunca se me grita